Saludos a todos, gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Y ya estáis viendo la cámara y el launcher, así que es una ruleta de Aram, como siempre Y vamos a darle Aram, tacata, 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 tacata Y ya está, estoy jugando solo, gente, ¿por qué? Os preguntaréis, porque esto es una partida de reserva ¿Qué es una partida de reserva? Os preguntaréis también Pues básicamente es una partida, un vídeo, vamos, que voy a grabar Y voy a tener reservado para algún día que no pueda subir nada Así que si estáis viendo este vídeo, es que ese día, pues no he podido subir nada por el motivo que sea Pues ya está, no he podido grabar, vamos, así que Pues la dejo grabada de antemano, por eso no estoy jugando con nadie Y ya está, esa es la explicación Si algún día no puedo grabar por lo que sea, pues para si no os aburrís, os subo esto Y ya está A ver qué nos toca Bueno, por el momento nos toca esperar Eso por el momento Espero que no me toque algo como siempre, ya sabéis Si me toca Rise, llevo al Dr. Manhattan Digo porque me suele tocar Rise, ¿eh? Por ejemplo Y si es Garen, bueno, Garen dije que la siguiente vez ya iba a ser crítico y demás Va a ser un poco más serio ¿Tengo que esperar otra vez? Vale, esperaremos otra vez A ver Ahora Twitch Interesante Interesante Fíjate Un campeón que no había salido nunca en Aram, ¿no? Creo A ver, no es raro encontrarte un campeón que no había salido nunca en Aram porque son ciento y pico y no han salido todos ni de lejos Pero no sé, curioso ¿Está en rotación gratuita Twitch o algo así? O no me he enterado Está en rotación gratuita y no me he enterado, supongo Porque me parece que no lo tengo comprado No sé No sé Extraño En fin, Twitch Asesino de Baná Y ya está Podríamos llevarlo a P Twitch se puede llevar a P No, como modo absurdo Se puede llevar a P porque la E escala más en AP que en AD Pero no Vamos a hacernos lo normalito Gente, vamos a hacerlo con... No, no puedo contestar Es una partida de reserva, no puedo contestar Luego jugamos Vamos a hacernos lo normalito, como digo, gente Con Huracán Con Twitch me gusta pillar Huracán Sí, sí, sí Creo que revienta bastante con la pasiva y demás Luego la haces explotar Creo que es muy, muy bueno el Huracán con Twitch En fin Vamos a cambiar esta ventana Que con un poco de suerte no me troleará Lo digo porque he actualizado el grabador Así que, no sé Han aparecido opciones nuevas en el grabador Interesante Tener que mirarlas con más detenimiento A ver, me trolea Me trolea A ver, un momento A ver, ahora Sabía yo, eh, que me iba a trolear Mira que lo sabía Ahora Sí No Puede Tal vez Quizás sí Ahora Ahora Vale Ya digo He actualizado el grabador Y le entran tonterías Eh Así Bueno El equipo que tenemos Eh Tenemos a Twitch Como he dicho Warwick Que espero que se lo haga de AP Porque el Warwick en Aram es un poco Eh Cess Y otros dos que no sé qué son Y ellos tienen a Queen, Graves, Heimer, Annie y Ramble Vale No me gusta Oh Es que Al principio todavía Pero cuando llegue a nivel 6 Esto va a ser Entre el ulti de Heimer Eh Tivers Y el ulti de Ramble Buf Que el ulti de Ramble Sobre todo te puedo zonear de una manera Como no estés Como no estés atento No sé, no sé, no sé, no sé Ja, ja, ja Uuuuh Qué mal, qué mal, qué mal Tienen mucho AP Son 3 APs y 2 ADs No tienen tanque Es el punto bueno Ramble se lo podría hacer Ligeramente tanque Se lo podría hacer Pero lo dudo que lo haga Sinceramente Vale Entonces si no tienen tanque Bueno No tienen nadie que bloquee Eso es algo bueno Sobre todo para Bolivar y demás Bolivar, Warwick Tenemos una front line bastante buena Con lo que Si yo tengo suficiente cuidado Y me quedo atrás con Caitlyn No habrá problema Pero veremos A ver qué tal Gente Ja, ja, ja Tienen muchísimo daño Eso sí Es que hay que tener mucho cuidado Por suerte, como digo Ninguno de ellos se puede tirar Tampoco tienen asesinos Ninguno de ellos se puede tirar En plancha Quizá Queen Si se vuelve loca con el ulti En forma de valor Quizá No sé Pero por lo demás Así que Con cuidadito Vamos a empezar Con 2 Dorans Como recomienda Sí No es un mal empiece Y vamos a hacer un rush Yo creo que al huracán De entrada O sea No Porque para cuando lo terminemos Será más o menos el nivel 6 Si puedes combinar el huracán Con el nivel 6 De Twitch Y hostia Ja, ja, ja Hostia Les digo yo Lo lógico con un carry Y lo más normal Es empezar con daño Sí Pero hay ciertos carries En los que puedes empezar Con velocidad de ataque Si quieres Y es igual de bueno Twitch es uno de ellos Nada Vamos a volgar Las potis Venga La ratita Que se acaba de hacer La first blood Ja, ja, ja First blood Para la ratita Ya Sumidero Uy No ha hecho el autoetaque Joder Cuidado Me voy a quedar sin mana Bastante rápido Igual me hago el segador De esencias No es coña Ja, ja Quizá Es una opción Todas maneras Su equipo Cuidadito Con ese equipo Si nos lanzamos En plancha No hay mucho Que puedan hacer Es el punto bueno El problema es Que tienen mucho daño Ya digo Es que no Se nota Joder No hay mucho ataque de Twitch Que lento es al principio Ja, ja, ja Subimos la E Esta es una de las daños principales Me he quedado sin potis Palma Uy Porque no tengo mana, eh Para tirar la E Es que si no Bueno 2-0 Pipiribi Esto se está viendo bien, ¿no? Sí, vale Ja, ja Ya digo Ahora sí que tengo que comprobarlo Porque como voy a actualizar el grabador Sí, ahora sí comprobarlo Tiene tendencia a trollearme Ya sabéis Como digo Subimos la E La Queen saltadora Oye La Queen saltin' monkey La Queen saltin' monkey Ese flash Ja, ja Sí, ha sido un poco Así Ay, Dios 5-0 Ya digo Es dejar básicamente Que Warwick y Y Bolívar Vayan delante Básicamente Y quedarte atrás Vamos a pillar curación Aunque debería comprar ya, eh Pero bueno Me voy a quedar atrás Si no Llegado el momento Puedo depusear con el ulti, eh Recordad eso Si se acercan mucho los minions Y tal Tiro ulti Y empiezo a acribillarlos a todos Y ya está Tal que ahora Pero no tengo suficiente velocidad de ataque Ya digo Con Twitch viene mucho mejor la velocidad de ataque Tanto por el ulti Como por la pasiva Como por... En un principio sí Por eso voy a derrusearme primero el huracán Pero con la mayor parte de los carries Viene mejor pillar daño Con alguno que otro Hay unas excepciones De hecho es una de ellas Otra excepción sería Eh... Quizá Lucian Sería otra excepción, eh Uff... Es que estoy... Un toque de palmo Muero, 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 muero Me lo ha tirado en la jeta El ulti de Rumble Ese es el que os decía que era peligroso Pero bueno Ya tengo el huracán Ahora daño Ahora sí Ahora daño Fil infinito y demás Se van a cagar Ya digo Con Twitch prefiero empezar con velocidad de ataque Creo que es mucho más útil La, 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 la Muere No estaban asociadamente cerca para cubrirle Así que Ahora nada más No solo es que ataco más rápido Es que hago tres ataques Como veis O sea Quiero decir Es muy importante eso, eh Puedo atacar a tres objetivos a la vez Oe No os flipéis Se flipan un poco Si no me stuneas Hija de puta Puta Annie Me stuneo en la cara Ay ¿Veis lo que os digo? Hay que jugar con Bueno, ahora subimos la La Q, por cierto Hay que jugar con Con calma Hay que dejar que Bolívar Y Warwick Sean los que vayan delante Y estar atrás Ahí me he flipado Jaja Si man Me he flipado Como estoy jugando yo solo Y es una partida de reserva Aquí no hay gaseosa justiciera Gente Jaja Porque tiene más gracia Cuando juego con gente La gaseosa justiciera Más lógico, ¿verdad? Aquí no hay Pero vamos Hubiera sido trago Jajaja Jugar a trago Por mi parte Demasiado cerca Demasiado lejos Quiero decir Joder Haces nada O ratón Básicamente He tirado el ulti Muy mal Por si acaso Os lo preguntabais Y tal Pensaba que iban a ir Hacia delante Los enemigos Pensaba No te vas bien Tengo daño ahora Tengo velocidad de ataque Pero no tengo daño Pero es peor Empezar con daño Con Twitch Tener mucho daño Y muy poquita velocidad de ataque Para mi es mucho peor Con Twitch Ya tengo el espadón Ahora me empiezo A cambiar las cosas Recordad que la E También escala con Con AD Así que Escala mucho más con AP Pero escala con AD también He cometido un par de cagadas Ahí Como la de Warwick Ahora mismo Eso ha sido un poco Uy Vale Pero me he hecho un doble Era una buena situación Tenía que haber entrado Desde el arbusto Quizás Pero era una buena situación Y ahora me da para esto Y seguimos Ahora cuando salga Me da para esto La 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 Piquito de oro Unos segundos Una doble Porque si 180 de AD Bien Poco a poco Luego viene bien Un poco más De velocidad de ataque Una gota más Y daño Sobre todo Y que vamos a pillar La hoja del rey Porque además Los ataquitos Que tiene el huracán Aplican hoja del rey También Aplican cualquier Infecto de impacto Como está la super torreta Ahí tío Digo yo Que ustedes me están dando Está la super torreta Pensaba que había puesto Una torreta normal Heimer Pero no ¿Dónde vas? La tryhard Aquí La mega tryhard Aquí ¿Estás flipado? Ouch Ouch Es que tiene un disengage Muy bueno Queen Ya digo Es de mis carries favoritos Quería tirar una E Quitamos un poco más De velocidad de ataque Botas Vale No sé cómo he matado a Graves Pero ok Lo acepto No sé Lo acepto Cuidado Guardic Cuidado 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 Adiós cabezón Adiós cabezón No te comente de veneno Mientras Majo Vuelo A ver Y No te com году Seminicle Taps Mta Trabaj De De соврем Trabaj Vale, ahora sí Ahora sí Me gusta mucho Twitch, eh Por si no lo habéis notado Yo ya lo he jugado antes del rework y demás Antes del rework era muy diferente Esos 40 segundos que podía tirarse en invisible Así, como Evelyn Es como Tenía suicidarme Pero no Tenemos esto ya Segador de sentias, como digo, no es una mala idea Si voy a spamear mucho el mana Pero, 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 pero Además me da el robo de vida Pero no, vamos a tirar por la hoja del rey Como he dicho Vamos a simplemente tener más cuidado De cuando usamos la E, sin más Para no spamearla tanto También me solía hacer antes Con Twitch Y me lo suelo hacer todavía Eh, Manamune Manamune Ahora combinado con el segador de esencias Y cosas así Hostia, le digo Cabrón Cabrón No, niña Puto Wurst que tiene Joder Joder Uah Tryhard Ja, ja, ja Me han metido una pillada ahí El Heimer Que no Los llevo diciendo desde el principio Tengo que jugar con calma Detrás No, yo No sigo en mis propios consejos Soy así No Dejar que Bolívar y Warwick se tiren Yo jugar desde atrás Con aprovechando El rango del ulti Cosas así No No, sigo en mi propio consejo ¿Para qué? Ah, Bolívar se ha ido ¿O qué? Ah, aparte por Bolívar No ¿Por qué? Repor Bolívar ¿Por qué? No veo ni torta Muere por veneno Es que ¿por qué vais solos, tíos? Cuidado Mucha, mucha calma La Queen se ha tirado de una manera No me parece normal Pero bueno Ok Ja, ja, ja ¿Lo veis? Es como Ok Necesitamos a Warwick O sea Necesitamos más línea adelante Niña asquerosa Y ya está La ratita presumida Hay mucha gente que no recomienda Que no recomienda Huracán con Twitch Ja, ja, ja Quiero decir ¿En serio? ¿No habéis visto lo que es capaz de hacer Twitch Con un huracán? De verdad Metes aquí Una espada de China De mucho cuidado No puedo hacer nada Ahí Tenía que intentarlo Ja, ja Ahí ya no podía hacer más Hoja del Rey Ojalá me hice cagar ahora Una velocidad de 1,97 Tengo Y todavía No estoy ni de lejos En la build entera Ni de lejos Me faltan todavía otros dos Necesitamos ya algo de defensa Un poco Lo típico con un carry Es el Ángel Guardián Lo típico No siempre es la mejor opción Pero es lo típico Es esto aquí Aunque no lo voy a usar Porque ya me conozco Pero bueno Igual sí Ah, cabrón Me he tirado muy a lo loco De nuevo Que es la vida Sin emoción ¿Verdad? Si train hardear No hay gloria Nada Me he puesto Quiero decir Estaban todos aquí Y me he puesto A tocarles aquí A los cuatro A los cinco A la vez Es como No van a ir a por mí No Se van a quedar ahí Mirando como los mato No van a ir a por mí Ya digo No puedo hacer esas cosas Si no tengo a Bolívar delante O a Barwick Es que no No Bueno ¿Puedo pillar algo más? No Bueno Ahora vendo los Dorans Y mira lo que pillo Deberíamos acabar O sea que Porque puedo hacer un Puedo hacer un expeque aquí Si me apetece O sea Ha llegado el momento Pero no hace falta 19 7 Creo que Bueno A ver Esas siete muertes Muchas de ellas Han sido estupideces mías Muchas de ellas Que me he flipado Me he flipado Ya digo A traijar a lo bestia En fin Pero bueno Ni tan mal Ya digo La rata No la he visto nunca en Aram Creo que no Al menos No me suena No me suena En fin Pues esto ha sido Twitch Gente Twitch con Huracán Ya digo Mucha gente no se hace Huracán con Twitch No entiendo por qué Es un objeto buenísimo Con ahí Hay ciertos Todos los personajes Que metan algún tipo de pasiva O algún tipo de veneno O algo así Con el ataque básico Huracán O sea Huracán con Twitch Huracán con Teemo Huracán con Lucien Iba a decir Con Con Lo diré Con No me sale el nombre ahora Varus También También viene muy bien Huracán con Varus Hay unos cuantos Ya digo O sea Quiero decir ¿Y de verdad no te lo haces? Con Twitch sobre todo O sea Que no se beneficia casi Del velocidad de ataque Con el ulti No En fin No sé Es que ya digo Lo diré Con Twitch O sea Con el ulti Atraviesas todo lo que pillas Y un poco más Con Con Jinx También me gusta mucho Lo diré Sobre todo con los cohetes En fin Pues como digo Esto ha sido todo Gente con Twitch En Aram Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros A mi canal Con la señorita Iraconda Que está aquí abajo Iraconda Tenéis un enlace Al vídeo anterior Y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Otro enlace más aquí arriba Todas las ruletas de Aram También tenéis dos enlaces A la descripción del vídeo De la página de Facebook Y de Twitter Y eso es todo Sin más Partidita de reserva Como digo gente La estaréis viendo Si ese día No he tenido nada más que subir Por lo que sea No he podido grabar Por lo que sea La estaréis viendo Ya está Porque no os aburráis Os amenizo el día Es que pienso en vosotros Continuamente Soy tan buena persona A la gente A disfrutar